¡Suscríbete al canal! 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 No, se cura una vez O sea, si te la rompen Se cae y se cura sola Y después, si después de curarse Te la vuelven a tirar, ya no se baja Sola, o sea, se rompe, o sea, literalmente Te explota en el aire Y si te explota en el aire, jodete, no morita No morula No, es el bot Ah, entonces debe haber gente encima de esas cosas No, 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 no Eh, mirá, allá hay gente Ah, es el bot La concha de su hermana No, me están llevando fuera de zona Qué hijo de puta es la libre Vuelta a mi hijo de puta Otra Si La puta que te parió Rulo Ahí está, sigue, nos lleva así Y esto es re cómodo Porque así podemos disponer Si te cambia de asiento Rulo puedes parar Nada No tienes que mantenerlo Si No tienes que mantenerlo Creo que también tiene gasolina En la nave espacial No hay más 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 Gracias por ver el video. No me gusta. Ahí hicieron una orquilla, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo voy subfusil y escopeta, o sea, arma de lejos no tengo. Ok, o sea, por ejemplo, si no rugean, ustedes tienen que disparar de lejos y yo tengo que ir rugeando, porque no puedo matar otra maná que no sea rugear. Gracias. 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 Gracias.